Bienvenidos al canal de We Are Seat. Nos dejan un Seat Leon FR año 2018 en el departamento de Seminuevos. Este Seat Leon es una versión muy especial porque es un vehículo a dos puertas. Es decir, es una carrocería Coupé. Totalmente deportivo. Como muchos deseaban que fuera un Seat Leon. Obviamente en su versión FR. Y el cliente anterior lo sabía, por eso le agregó un alerón en la parte superior. La línea es muy atractiva. Incluso podría atreverme a decir que al día de hoy se ve actual. La verdad es que la línea en el exterior se ve súper, súper bien. Rines de 18 pulgadas, faros en red. Las intermitentes o dimensionales cuando las activas se ven increíbles. Tiene mucha presencia el auto. La verdad es que está súper bien. Techo panorámico. Me encantaría tenerlo lavado, pero tiene una hora que lo dejaron. Checa esos asientos con detalles en color rojo. Se ve súper bien. Y la verdad es que es muy fácil acceder. Si te das cuenta, solo jala aquí y desplazamos. A esto se le llama Easy Entry. Entras de una manera muy sencilla. El espacio es bastante bueno en las plazas traseras. No te dejes engañar porque son dos puertas. El espacio es bastante, bastante bueno. Y este Leon FR llegó con tablero digital. Es de las últimas piezas que tenían el tablero digital. Bueno, de las últimas como Leon FR. Porque después nos llegaron Leon FR en el 19 y en el 20. Pero ese tablero no lo tenían. Como fue una versión ya de despedida a los Coupé. Es decir, a los dos puertas. Tenía este tablero. Bueno, este auto lo tiene. Pero los actuales o 19 y 20 ya no los tuvieron. Obviamente la línea 24 sí lo mantiene. Pero sube hasta 566. Por el mismo motor te cambia el tipo de caja. Esta es una caja doble clutch. Que los cambios son muy ágiles. Y la caja actual es más confortable. Es decir, que casi no sientas los cambios. Y esta es... Ay, me se comporta muy, muy bien. Pantalla totalmente touch. Que te da las mismas aplicaciones de un Leon FR actual. Como por ejemplo Android Auto o Apple CarPlay. Por medio de cable USB. Que viene aquí en la parte inferior. La caja se comporta de maravilla. Como ya te lo había mencionado. Tienes opción a cambios manuales. Pero también desde las paletas de cambio. Para que no tengas que soltar el volante. Y disfrutes mucho el manejo. Este Leon, sé que estoy hablando que es muy deportivo. Pero también es bastante confortable. Y algo importante. El consumo de gasolina es bastante bueno. Te va a encantar. Pedales en aluminio. Así te lo vamos a dejar. Como si fuera un Cooper. El alerón color negro. Que obviamente genera el contraste. Checa nada más esa línea. A mí en lo particular es lo que me llamaba. Pero en fin. Si te interesa. Por favor contáctenos. Me parece que el precio va a estar oscilando los 360. No tengo el precio oficial aún. Pero de favor. Contáctenos. Estoy casi seguro. Que se va a vender muy rápido. Por ser de los últimos. Dos puertas. Tablero digital. Motor 1.4. Y caja DS. Te esperamos.